Música Desde Ángeles de Cuatro Patas aclaran diversas cuestiones en torno a adopciones especiales y actividades de recaudación para cirugías. Bueno, en primer lugar siempre agradecerles el espacio y en segundo lugar pedir disculpas porque nos escriben a la página nosotros somos tres, tenemos muy poco tiempo en realidad y trabajamos las tres que nos estamos moviendo, en realidad somos cinco pero las que nos estamos organizando y moviendo para la feria somos tres o dos. La feria americana no vuelve hasta el 5 de noviembre porque nos tenemos que organizar, tenemos que seleccionar ropa y eso todo lo hacemos nosotros. Agradecer profundamente a cada persona que colabora. Ayer a la mañana dejaron un papelito con una donación, creo que se la dejaron a Ivana que la pasó al grupo, un papelito escrito y eso son las cosas que te dan fuerza en donde nos agradecían y nos bendecían por todo lo que hacíamos. Eso por un lado. Por otro lado, por más que nos llamen para ir a sacar un animal de un lugar no podemos hacerlo. Primero porque ese animal tiene que tener una familia, o sea si entre los vecinos les molesta ese animal no es patearlo, sacarlo. El animal va a atacar si vos lo atacás, si no, no te ataca. Eso por un lado. Lo que hacemos nosotros siempre, lo repito, lo puede hacer todo el mundo. Esta mañana me llamaron, y lo aclaro, por el pitbull que hay, que está en el área industrial. Ese pitbull es un sol. Te lo puede decir cualquier persona que haya ido, yo he ido, le he dado de comer, si ahora vamos a proceder a castrarlo. No es un perro que ataque, es más, tiene los perros del lugar que hay, al lado hay otros perros que tampoco los ataca. Entonces, vamos a ir despacio. Primero vamos a esterilizarlo y no es ir y sacar el perro del lugar. Primero porque no tenemos dónde ponerlo. Imaginate que nosotros, que eso es otra de las cosas que voy a aclarar, me llamó una señora para que vayamos a buscar dos perras para castrar, porque la siguen los perros, porque el barrio, y que la pongamos en el refugio. Señora, nosotros no tenemos refugio, somos ángeles de cuatro patas. Nosotros, cuando necesitamos castrar, recurrimos a una guardería y tenemos que pagar, o al corazón de la gente, para que te dé un lugar en una casa para poder hacer un ayuno y un postoperatorio. Si no hay un lugar donde al perro se le pueda hacer un ayuno y el postoperatorio, nosotros no podemos actuar. No somos nosotras la agrupación que tiene un lugar. Porque me atacó y después que lo entendió, pidió disculpas. Pero es lo que le pasa a la gente. Yo no tengo lugar. Yo si tengo que hacer un ayuno o, por ejemplo, un perro accidentado, Martín, nosotros pagamos guardería. Porque no tenemos un lugar nosotros, en Cañada, para poner el lugar, excepto el corazón de la gente. Eso quería aclarar. Con respecto a las castraciones, quienes me llaman por teléfono y demás, nosotros no damos turnos. Los turnos los dan en bromatología. ¿Llamás o te peor? ¿O vas personalmente? Te voy a dejar... Pero, permiso. Sí. Voy a dejar acá el cronograma de octubre y noviembre. Voy a dejar acá algunos que si alguien quiere... El quirófano móvil. El quirófano móvil. El quirófano sigue funcionando como funcionó siempre. Se está castrando dos veces por semana. Así que se acercan, piden el turno, le dan el turno y operan. No hay nada complejo. Y con respecto a las actividades, vamos a estar el 5, desde el 5 en adelante, con la feria americana. Estamos recibiendo ropa para poder venderla y con eso solventar gastos veterinarios. Tenemos un caso de un perrito que está con quimio, pero que, bueno, nunca quedamos bebiendo en las veterinarias, así que eso nos beneficia un montón. Y vamos a estar en las ferias que se van a hacer en la Plaza de Microemprendedores. Así que esas van a ser las actividades que vamos a tener. Hasta el 5 de noviembre no volvemos con las ferias. Y obviamente, si quieren adoptar, tenemos perritos para adoptar, bastantes. Se contactan con Romy Basso, que es la encargada de adopciones en la agrupación, por donaciones con Ivana Munini, y todo lo que sea recepción de ropa o alguna otra cosa, se contactan conmigo. No tengo ningún problema. Y siempre gracias de todo corazón, porque lo hacemos con todo el amor del mundo.